Bueno amigos y vamos a continuar nuestro video aquí Ya se empezó a elevar los bariletes De esta manera Y aquí vemos Que van a seguir elevando otro Por aquí van a empezar a elevar otro los bariletes Vamos a tratar de acercarnos un poquito más Hacia el ángulo Bueno amigos pues nos acaban de informar Que están robando Lamentablemente aquí andan personas que están robando Pero nosotros vamos a hacer que no nos pase nada Que no nos roben nuestras cámaras Que no nos roben nuestras billeteras De esta manera están iniciando a elevar los bariletes Podemos observar Están circulando siempre por acá robando carteras, teléfonos Y todo lo que ustedes se descuiden Así que por favor tengan cuidado Al señor Jorge Chagón le acaban de arrebatar la cartera Él quiere que por favor por lo menos los documentos Le pueda hacer recuento Porque lo dejaron visitar a un documento de la cartera Aquí se encuentra en la parte del escenario Se encuentra el doctor de Chagón Él lo único que solicita es los documentos Y sus documentos Y hay que por ahí Acaban de ser asaltados unas personas amigos Y bueno Vamos a ver Bueno miren este barrilete ahorita lo van a elevar Voy a acercar aquí un poquito más Chequenlo amigos Ahí está el barrilete Ahí están las personas que lo van a intentar levantar ahorita Vamos a Voy a acercarme aquí Ya estoy Bueno Aquí están los barriletes Y pues ahorita lo van a elevar Vamos allá a las personas Ok Veamos de la manera que lo van a levantar Esperemos de que así sea posible Y vean ahí en el fondo los diferentes tipos de barriletes amigos La verdad que está todo muy bonito Espero que les esté gustando esta clase de videos Este evento muy bonito que se está llevando a cabo aquí en Zupango, Guatemala Si siempre existen personas Su panguera Su panguera Es un... Es un... Que precio tiene Bueno miren Ya andan elevando los primeros barriletes Uno de los barriletes pequeños Miren acá Eso Chequenlo Por ahí nos va a caer encima Ahorita van a elevar este otro Ahorita van a elevar este amigo Ajá Uff Jajaja Ok Entonces Chequen Este barrilete pues va a ser elevado justamente en estos momentos Vamos a observar En el anterior pues lamentablemente pues aterrizó Y golpeó a algunas personas Hay que tener mucha precaución Miren la cantidad Miren desde donde vienen jalando Ok Por nuestra seguridad nos tenemos que retirar un poquito Esperemos de que si lo eleven ¿Verdad ustedes? Entonces Desde acá están los niños A darle con todo muchachas Ok Acá está el organizador Ahí está el jefe Miren Es el que está organizando todo Para que este se eleve de una buena manera Desde acá voy a Ya están listos dicen Vamos Solo miren Ustedes dirán estos son locos Pero la verdad es que estamos orgullosos de ser de Guatemala Y por supuesto seguir nuestras tradiciones año con año ¿Verdad? Entonces miren que vista la que tenemos acá Están los niños Y hasta Solo chequen, chequen, chequen Bravo Bravo Todo un éxito Todo un éxito Solo que hay que tener cuidado en el aterrizaje Hay que tener mucho cuidado Hay que tener Miren amigos La verdad es que es impresionante Como es de que elevan esto Y chequen la cantidad de personas Muy bien Mi estimado por favor Se lo puede meter por ahí Muy bien Ahí estamos entonces Y también les queremos anunciar Que Jorge Chajón fue despojado de su cartera Entonces amigos Espero que les esté gustando este tipo de contenido Nuestro viaje acá es un pango La verdad es que es un viaje bastante largo Pero estamos orgullosos de llevarles buenos videos Muy bien Ahí queremos enviar también un saludo La verdad es que Wow En el aterrizaje sí hay que tener un poquito de cuidado A eso me refería Miren amigos Hay que tener cuidado en el aterrizaje Porque alguien puede salir lastimado Y ese no es el objetivo Pero un fuerte aplauso para los organizadores de este barrilete Es el turno entonces para estos jóvenes Van a elevar su barrilete Entonces los chicos se me perdieron Miren la cantidad de personas amigos Vamos a observar este barrilete amigo La verdad es que acá están cuidando muy bien Vamos a quitarlo para que se preparen Luz del día y lobos ardientes Luz del día de Bayron Gerotimo Y lobos ardientes de Gerber Surot Que se vayan preparando por favor Mariletes de 1.42.10 metros de pie Y el segundo intento en este momento De Ángeles de Cuervo Vamos a continuar entonces con la elevación De la categoría infantil Esto se clasifica en categoría amigos Y ahorita estamos en la categoría infantil Entonces este barrilete pues ya había hecho un intento Pero lamentablemente no pudo elevarse Pero yo creo que en este segundo intento Sí ¿verdad? Vamos a ver Quiero agradecimiento y un saludo cordial a todos los amigos de Canal 29 de Televisión. Vamos, hoy sí, hoy sí. Para todo el municipio de Chupando, para todo el país de Guatemala y para todo el mundo. También a través de las redes sociales en su página oficial, Canal 99 de Televisión. A todos los amigos que nos están viendo a través de Canal 29, a través de la página oficial y las redes sociales. Vamos a continuar entonces. La verdad es que en el aterrizaje ese hay que tener un poquito de cuidado, amigos. Se enredaron, se enredaron. Ahí viene este grandote. Está emocionante, ¿verdad? Sí, la verdad que me ha estado muy bien. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás pasando, Carlos? Pues la verdad es que me está pasando muy bien, vos. Aquí en esta elevada a los bariletes que da un poquito de miedo, vos, pero aquí andamos. Y si tenés que estar vivo porque si no te estás vivo te caen los bariletes encima. Así es. Otra de las cosas, muchas de ellas andan pilas porque andan robando. Lamentablemente, ¿verdad? Sí. En 16 años con una bruta verde se están robando. Sí. Acaban de informar allá que están robando. Sí, eso es un... Eso es lamentable, ¿verdad? Creo que yo cargo mi mochilita aquí. Bueno, no es mía, pero es de las Andras, pequeña. Y aquí cargo mis documentos y mi celular y todas las cosas. Sí. También una recomendación. Yo sé que a través de este video muchos el próximo año pues se van a atrever a venirse a Zumpango. ¿Verdad, chicos? Una recomendación de que cuando quieran venir a Zumpango se hospeden fuera del municipio porque no hay hoteles, ¿verdad? Ah, sí. Exactamente. Ese dato tiene que ser dado aquí a través de nuestro canal Son Chapin. No hay hoteles en el municipio de Zumpango. O se queda en la orilla de la carretera central yendo para la ciudad de Guatemala. O en Antigua que sería más cerca. O en Chimaltenango que también está a la misma distancia. Tal vez hay un hotel pero no cumple las expectativas, ¿verdad? Hay un hotel pero está demasiado caro y está muy mal. ¿En servicios? Con el servicio está hasta el suelo y el precio está elevado. No hay uno aquí. Van a elevar otro acá con la emoción. Ahí le dan un aplauso para muchachas. Entonces ahí tenemos a los chicos de Zoy Chapin. ¡Ay! Ya me daba. Ese está cabeceando y se va a venir con fuerza. Coca-Cola, ¿verdad? Excelente. ¡Ay, se va a caer y se cayó! El otro, el otro. Veamos, muchachas, un aplauso para el fijo. A ver, pues, anda. ¿Sana? ¿Qué veas de que este sí? Este es el del zorro, muchachas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Un aplauso! No, no subió No subió al cerro ¿Cuál será el motivo? No te lo lleves Ahí ya reventó todo el hilo Miren amigos, allá hay un barrilete enorme hasta las alturas Y Carlos, ¿verdad que a este lo presenciamos cuando subió? Mira ahí se colgó a todos Así es, bendiciones para todos ustedes amigos Nos vemos en un próximo video, seguimos acá disfrutando Espero que se estén pasando bien, disfrutando de estas actividades guatemaltecas, tradiciones chapinas Aquí en Zumpango, Zacatepeque Nosotros con gusto venimos aquí Hicimos el esfuerzo para poder estar en este evento Para poder crear videos y que ustedes los espectadores lo puedan estar disfrutando También les pedimos que compartan nuestros videos con sus amigos Y a todas las personas que no se han suscrito, suscríbanse Para seguir disfrutando y conociendo más de nuestra bella Guatemala Así es de que si al Chapin le gustan las patojas Entonces ser chilero Si se caen es porque no hay casi aire Pero si ya Disculpenos ahí con el audio Entonces hoy sí, nos vemos En una próxima Bendiciones para todos ustedes Nos despedimos con esta fotografía Chau chau